en este vídeo verás cómo agregar una contraseña a un comprimido ya sea a todos o algunos de los archivos que contenga e incluso podemos agregar diferentes contraseñas a diferentes archivos suena algo complicado pero no lo es esto lo vamos a ver a continuación para qué necesitamos agregar contraseñas las contraseñas protegen nuestros archivos de terceras personas por ejemplo puedo comprimir documentos privados o de suma importancia a los cuales no quiero que otras personas puedan tener acceso la mejor opción sería comprimirlos y agregarles una contraseña que sólo yo sabré algunas personas usan con otras intenciones las contraseñas como el hacerse publicidad agregan como contraseña la dirección de su página web probablemente si lo que descargaste te gustó decidas entrar a dicha dirección para ver qué otras cosas encuentras otros más almacenan cosas ilegales en internet en sitios que ofrecen espacio gratuito y para que estos sitios no sepan qué contienen los comprimidos le agregan una contraseña y unos más agregan las contraseñas simplemente por complicarnos la vida esto te lo digo por experiencia los archivos que están protegidos con contraseña no podrán verse ni descomprimirse si no se introduce la contraseña correcta esta es la finalidad de proteger los archivos que las personas que no la sepan no puedan descomprimirlos para agregar una contraseña a un archivo hacemos lo que ya sabemos para que se abra el cuadro de diálogo con las diversas opciones que tiene winrar para comprimir voy a comprimir y agregar una contraseña a este archivo pdf que hemos estado usando a lo largo del curso voy a seleccionar la primera de las opciones y en esta ocasión seleccionaré la ficha avanzado que es la segunda en ella aparece un botón que dice establecer contraseña lo presionamos nos aparece esta pequeña ventana donde winrar nos está pidiendo que escribamos una contraseña en esta caja de texto voy a escribir contraseña 1 nota como la contraseña se ve por lo regular cuando escribimos contraseña ya sea en un correo electrónico o en el login de windows por ejemplo aparecen asteriscos protegiendo la contraseña para que no sea visible pero winrar nos da la opción de mostrarla para verla en pantalla esta opción es interesante si estamos solos si no hay más personas que estén viendo nuestra pantalla podemos optar por mostrar la contraseña y así evitamos tener que escribirla dos veces si quitamos esta opción vemos que ya aparecen los asteriscos sin embargo debemos escribirlas dos veces para asegurarnos que la contraseña es realmente la que queremos agregar voy a seleccionar nuevamente mostrar contraseña para verlo en este caso le voy a cambiar el nombre para nuestros amigos que hablen inglés entiendan un poco mejor voy a poner password 1 y una vez que la tengo así presionaré el botón aceptar ya he agregado la contraseña ahora puedo cambiar las opciones de compresión no me interesa cambiar absolutamente nada dejaré todo como está presionar y aceptar ahora podemos abrir el comprimido para comprobar que se ha agregado una contraseña esto lo sabemos porque al final de nombre del archivo o los archivos aparece un asterisco que es este que está aquí esto está indicando que dicho archivo tiene una contraseña y únicamente podrá ser visto o extraído si la escribimos correctamente vamos a comprobarlo haciendo doble clic en él para intentar abrirlo al hacerlo vemos como winrar muestra una ventana similar a la que ya vimos y nos pide que introduzcamos la contraseña voy a escribir una contraseña incorrecta para ver qué es lo que pasa cualquier cosa presiona aceptar vemos como aparece un error al final dice fichero dañado o contraseña incorrecta sabemos que es lo segundo presiona cerrar con esto te das cuenta de que no podemos abrir ni extraer ningún archivo si no se introduce la contraseña correctamente voy a intentar abrirlo nuevamente pero en esta ocasión si escribiré la contraseña que agregué cuando lo comprimí presiono aceptar y ya vemos cómo se ha abierto voy a cerrar la ventana como puedes ver es algo muy simple ahora haremos algo un poco más complicado eliminé el archivo comprimido para que no estorbe ahora lo que haré es comprimir un archivo con varios dentro de él pero agregaré diferentes contraseñas e inclusive dejaré uno sin contraseña lo que haré primero es comprimir este de una forma fácil seleccionando la segunda opción únicamente comprimiéndolo y tomando el nombre del archivo original si lo abrimos estamos viendo que no está protegido con contraseña incluso este archivo no me interesa protegerlo pero si me interesa proteger otros más que voy a agregar ahora agregaré el archivo de texto rar y a este sí le voy a asignar una contraseña vemos que aparece el cuadro de diálogo con las opciones de winrar entramos a la ficha avanzado que es la segunda en establecer contraseña y escribiré una contraseña presionaré aceptar 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 ahora vemos como ya aparece un segundo archivo del comprimido y vemos que tiene un asterisco indicando que está protegido con una contraseña haré lo mismo con este otro wallpaper punto jpg nuevamente agregaré una contraseña ya tenemos ahora dos archivos protegidos con diferente contraseña esto significa que debemos introducir la contraseña correcta para poder extraer cada uno de ellos voy a cerrar la ventana nuevamente abriré este comprimido y lo que haré primero es hacer doble clic en el documento pdf vemos que se abre sin problemas haré lo mismo con el documento de texto no se abre y winrar está pidiendo una contraseña sabemos cuál es la contraseña la voy a escribir ahora si se ha abierto pero si escribimos una contraseña diferente lógicamente aparecerá un error también puedo hacer lo mismo con esta imagen sabemos cuál es la contraseña si no la escribimos correctamente no podrá abrirse ni extraerse ahora si escribí la contraseña correcta presiono aceptar y vemos cómo se ha abierto podemos agregar la cantidad de archivos que necesitemos y si queremos asignarles diferente contraseña también como ya viste algunas personas comprimen y dejan un único archivo sin contraseña y ese archivo precisamente tiene la contraseña que se debe usar para descomprimir por lo regular es un archivo de texto de este tipo txt por ejemplo voy a crear un nuevo documento de texto le pondré password lo voy a abrir y voy a escribir una contraseña lo guardaré ahora este documento tiene la palabra password uno que en teoría es el password que debe usar para descomprimir ciertos archivos en este caso voy a comprimir estos de aquí voy a seleccionar añadir archivos seleccionar la ficha avanzado establecer contraseña y le pongo password uno aceptar aceptar agregaré ahora este archivo a ejercicios y estamos viendo cómo todos estos tienen contraseña a excepción de password txt los otros no los voy a poder abrir a menos que escriba la contraseña sin embargo el primero de ellos si podrá abrirse y curiosamente tiene la contraseña que necesito para el resto lo que voy a hacer es copiarla ahora si quiero abrir los otros únicamente la pego y ya puedo ver el contenido o extraer los archivos en caso de que eso quiera algunos hacen esto ya es decisión de cada quien voy a cerrar esta y voy a eliminar los archivos que comprimí para dejar esos documentos únicamente vamos a comprimir de una forma que no hemos visto que es comprimir cada archivo en rar diferentes cada rar tendrá el nombre de cada uno de ellos lo que voy a hacer entonces es seleccionar todos ellos hacer clic seleccionar la primera opción luego en la pestaña ficheros seleccionamos esta opción que dice comprimir cada fichero en archivos separados antes de presionar aceptar voy a agregarles una contraseña la misma que hemos estado viendo para no complicarnos tanto presiono aceptar automáticamente se van a comprimir todos los archivos en un rar con el nombre de los mismos estamos viendo y cada uno de ellos tiene la contraseña que agregamos voy a ordenarlos por tipo de archivo para que aparezcan todos juntos aquí están ahora voy a seleccionar todos ellos para descomprimir los en carpetas separadas esto es se crearán carpetas con el nombre de cada uno de los archivos y dentro de ellas estará el contenido de los mismos hago clic derecho y vemos cómo aparece una opción que dice extraer cada archivo en carpetas separadas voy a hacer clic aparece la ventana donde pide la contraseña porque están protegidos con contraseña aquí hay algo interesante voy a escribir la contraseña que ya sabemos pero notamos que aparece una opción nueva habilitada que dice usar para todos los archivos desde versiones anteriores a la 4 de winrar no era posible hacer esto si queríamos extraer varios comprimidos con la misma contraseña lo que hacíamos era escribir el password por cada uno de ellos esto lo hacía algo realmente frustrante sobre todo para mí porque nunca me gustó esto tener que estar tecleando o pegando tal vez para hacerlo un poco más fácil pero aún así no me gustaba y winrar desde la versión 4 agregó esta nueva opción al seleccionarla lo que va a hacer es utilizar el mismo password para todos los archivos que hemos seleccionado para la extracción que en este caso son estos cinco con simplemente escribirlo una sola vez será suficiente ahora voy a presionar aceptar lo que ha hecho es extraer el contenido de cada uno de ellos y además crear una carpeta con el mismo nombre podemos entrar a cada carpeta y ver que efectivamente ha agregado el contenido correspondiente que es lo que contiene cada uno de los comprimidos voy a eliminar todo lo que he creado tanto los comprimidos como las nuevas carpetas que se crearon estas son todas las formas diferentes con las que podemos trabajar con contraseñas no sé si se me pasó alguna de ellas pero al menos mencioné las más interesantes también viste que desde winrar 4 es posible descomprimir archivos con una misma contraseña escribiendo una sola vez la contraseña sin necesidad de hacerlo por cada uno como pasaba en versiones anteriores viste también cómo agregar diferentes contraseñas a un mismo comprimido y también te diste cuenta de que no es posible abrir o descomprimir un archivo si no se introduce la contraseña de forma correcta en el siguiente vídeo vamos a ver también algo nuevo de winrar 4 que es el administrador de contraseñas nos ayudará a ahorrarnos bastante tiempo a la hora de comprimir y descomprimir archivos que requieran contraseñas contraseñas